oye no hay de mierda de preguntar ¿no te no ves? ponga el link están ahí pero pero vamos a esto monra el gallo contra tres besos y monra por lo que veo estamos en esto cuidado que son quita treinta ten cuidado tengo una granadita ahí sí yo lo que veo que monra dijo que si tú vienes con tu patica yo vengo con la mía sí claro y la meten en botas bien grandes que no sé si son ribu o son nice y mírenlo ahí que ustedes se quilla por la niquita se la están sobando al frisa ahí también granadita acotadito en la granadita uy buen baquer de monro buscándolo con el baquer muy buen muy muy buen el doce ahí bueno dejando la vista ahí explotó cuidado bum 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 chacalaca hace cuatro en el medio uy 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 otra otra cosa te lo dejas ahí que se te olvide orígena el optil tradió la bolita mortero hay que nada no 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 él lo tiró porque pensaba que se iba a rodar para atrás sí pero se quedó paradito ahí porque el triparece que había que sabía lo que había y mi patrón es para adelante aquí que estoy estoy 6 aquí no voy para allá hay bolita bolita está coleccionando un estilo está acabando y le dio y r se le toca ahí mismo le dio acidez él estaba comiendo como le dio una bañita pero yo en la barriga varón no no es vino y no creo no creo que vuelan muy bien esa bota de slay no 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 bueno ya no cuidado bueno explotó el vacío está buscado en toda ganada a veces con vea la boca pero sí no lo encontró ahí con él está vivo todavía no lo mató un muy bueno después de parte de triste ahí lo agarró bajando bárbaro retroceda retroceda con la puntita de la bota que le dio pero señores todos los huevos que ya esperan que están los huevos de chaco arte chuleta y míralo ahí el famoso film y se jugó lo que van al gallo con su gallo que lo que veo son huevo y huevo que se echa aquí y mi gallo mi gallo pero el gallo pregunto el día que les primera y que el cibao está roto que el cibao que yo pero que deje que usted el cibao está en frente tuyo ahora mismo y recuerda que es triste la cara del cibao actualmente el king de la sala para la cara no es el peaje para que sea el último allá del norte bueno no tiene esta ley que si hay la bueno vamos al malo el optil hay sí le leyó el rol le pegó su optil huevito qué pasó el problema con la que él tiene que hablar con un moderado por aquí porque no podemos resolver de nada y político lita a colita político lita a colita que se debe estar subiendo la mano suplecir y ejecute ya o ya o bueno 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 huevito 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 vamos vamos a cambiarlo huevito pero ya o ya o ya o pero monra parece que se la pasó jugando y ocho story para conocer hasta la historia de george ahora lo que yo creo que lo que es en verdad 3 pero 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 con gustos y ya no me ha ido los medios se comió bueno me 115 lo puso ya o ya o granadita maticado otra vez cuidado ahí recuerde que es de los favoritos para ganar el torneo y morra pudiera en verdad troncharle ese futuro ahí aunque no lo esperó pero es un momento pero es un momento usted sabe que mi gallo es mi gallo pero si hay alguien que puede don river striao aquí es don stris no lo ha hecho pero pero jejeje la cosa ten que morra ten eso varón el gallo oye este gallo este gallo que nos canta a de lo hay algo tiene la garganta pero ahí para amor e tiene su gallo de locaster porque está viviendo como una disputa aquí sí pero yo dije que me iba a ver hace mucho y dijo que sí que está bien claro tu choc cálmese varón me engaño me engaño no 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 varón usted el secundario pero yo no dejo ese tíngame tampoco eh vamos al mar vamos al mar y en verdad se ha visto muy bien morra pero si cambió el juego brother tú sabías tris cambió el juego en medio del macho anterior él dijo vamos al ajedrez y lo estoy viendo el ajedrez otra vez el casparo el casparo bueno varón activamos el ajedrez tienen que tener cuidado el gallo ahora porque si usted cree que ganó eso no es así varón usted se acaba de activar la bestia ajá señores y el pollito díganme del pollito el pollito está triste pero colón colón la escuela eh es lo importante colón la escuela lo que no coló fue aquí en el torneo colón vila real ah pero huevito y huevito señores la granada boom bueno varón pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo es que yo te dije a ti que estamos viendo un series diferente él tiene la cara de mario cara ahora mismo mientras está jugando si tiene la cara de mario karl que está serio el hombre se puso serio y yo lo dije que mi amor el campeón durísimo por favor el cibao está claro está claro lo que hay pero fue un multi crédito que sacó a cuotas papá pero tú sabes que ahora el banco está llamando confirmó ya fresca y tiene la misma cara de mario bueno cuídese cuídese varón no está en relajo pero mortero a mortero huevito y huevito nada de eso para los huevos caparator hay el papel en la boca oye era ahora ya de que cerrar ese stock a ese 100% rica que tiene ahí esas dos pistas grandes no estaban en presupuesto y se pidieron y se comieron ya no varón déjeme decirle que morra con este 100% rica y los leñaron bien bien ay 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 este trino bueno va a tener que explotarse no no puede explotarse porque se va a matar si se explota hay buen buen pampan a él a pero espera de que morra vio algo espérate lo acabo de devolver el juego barón ahí lo agarró nada de eso acotado pero barón morra vio algo cerrado también ahora también habrá que ver cuál es la cara del mí de monro ay madre y la conversión ahí acuérdese que hay por ahí un regalito para usted y se puede pegar señor esto está para cualquiera pero esto de que sea para lo que es ese 4 lo vi yo yo lo que hay un tema y un tema la balanza un poco más inclinada hacia el gallo porque yo como ya frey si no aprende al netflix pero esto no se acaba hasta que se acaba señor el movito así está haciendo su combate durísimo se está jugando ajedrez el dash attack señores y ahora con dos por su casa ya tiene la ventaja si tiene la ventaja el list por primera vez la mano y vamos a ver si lo materializa el especialista en el c4 señores dios mío va a ser aunque y ven o ligeramente el favorito era series yo creo que todos hubiésemos dicho que si ser el favorito morra está haciendo el offset de la noche realmente se va a meter en un río en el final logras sacar este stock él está jugando señores se van a ir a time out ustedes ese 4 está con point yo no puedo hablar ya lo que se hace es un gol bueno 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 vamos vamos a ver qué pasa esto es un huevo en huevo y no te demora con el c4 muy bien ubicado lo que voy a ver pronto para tener disponible no se lo comió entero pongan los huevos señores y acaba de pasar el gallo y y y y y y y y y